¿Cómo les va gente? Yo soy Coparton y el día de hoy les voy a estar recomendando 5 relatos que la verdad que me la hicieron pasar bomba. Son tan pero tan buenos que me alegraron el día. Y en definitiva en ningún momento me dieron ganas de pegarme un cuetazo. Bueno, más o menos. Y sí, la verdad es que estos son 5 relatos que me han hecho llorar porque me conmovieron muchísimo, porque son muy emotivos. Y quería traerselos porque son muy pero muy buenos realmente, aunque no son aptos para corazones frágiles. Así que vamos a hacer ese aviso desde ahora. Voy a hacer un par de aclaraciones. En primer lugar que pueden encontrar todos o casi todos. Creo que el que voy a mencionar primero no sé si está. Pero el resto estoy segurísima que sí lo pueden encontrar en Ciudad Seba. Si no, los pueden encontrar en internet muy fácilmente porque son autores muy clásicos. Así que nada, les recomiendo que visiten esa página porque suele tener todos estos relatos. Así que nada, les recomiendo esta página porque realmente es muy completa y seguramente tiene estos títulos. Otra cosa que les quería aclarar es que no voy a ser muy precisa con la sinopsis de estos relatos porque son muy cortos y por lo tanto voy a tratar de ser lo más consciente posible para no espoilear ni detallar nada. Así que sepan disculpar si quizá en esta ocasión no soy muy puntual para describir las tramas. Pero son relatos muy pero muy breves y no quiero hacer hincapié en nada en particular para que no sospechen el desenlace. En el puesto número 5 tenemos Enroscado de Antonio Di Benedetto. Ese es un relato que yo leí en mi profesorado de inglés hace un par de años y que me gustó bastante. Se trata de un hombre el cual tiene que cuidar de su hijo. Él está soltero, creo que es viudo y su hijo parece tener un problema. Todo el tiempo está reclamando atención porque es un chico, porque lo necesita, porque busca el amor de su padre y su padre también está un poquito jugado con darle esa atención que él requiere y también conseguir un trabajo para poder también darle lo que necesita. Esto es un relato que a mí me costó mucho leer porque se nota la dificultad del padre a la hora de cuidar a su hijo que realmente no se le hace para nada fácil. No estoy segura si el chico tenía algún tipo de problema, pero sí definitivamente tiene algunos episodios bastante curiosos y que definitivamente le dan el toque oscuro a esta historia. Normalmente yo he leído historias de mujeres que se quedan con sus hijos porque las abandonaron, porque quedaron viudas, por las razones que fueran. Entonces se me hizo un poquito diferente a lo que acostumbro leer, así que por eso me gustó tanto también. Pero bueno, se imaginarán que una persona que está a cargo de su hijo, que realmente está luchando para poder darle todo lo que puede, está haciendo un esfuerzo abismal y se encuentra muy pero muy solo y es muy pero muy triste. En el puesto número 4 tenemos un relato de Horacio Quiroga llamado El Hijo. Esta es la historia de un hombre que vive con su hijo en medio de un bosco, una cosa así, un espacio natural abierto. Y bueno, los dos tienen como costumbre salir a cazar, entonces su hijo posee un arma, específicamente creo que es una escopeta. Entonces el padre cuenta que está muy orgulloso porque su hijo tiene un buen manejo de armas, porque puede ir a cazar, porque está lo suficientemente educado como para poder hacer uso de la misma. Pero bueno, no quiero entrar en detalle, obviamente la historia, valga la redundancia, dispara para ciertos lados, pero esta tiene un giro interesante, así que posiblemente se imaginen un poco para dónde va la cosa. Pero le dio un toque un poquito raro, muy muy curioso y a mí me gustó muchísimo, porque si hubiera terminado de la forma que yo esperaba que terminara, me iba a sentir un poquito decepcionada por lo predecible. Sin embargo, creo que me dio vuelta toda la historia con una pequeña frase y yo me quedé helada sinceramente, porque aparte, bueno, es un hombre que padece muchísimo la ausencia de su hijo, porque una tarde su hijo le pide de ir a cazar, entonces su padre le da autorización y se va, con la condición de que a las 12 de la noche esté ahí. Se empieza a hacer tarde, ya son las 12, 12 y media y el chico no aparece, y él escucha un disparo. Obviamente se imagina lo peor y va a averiguar con el corazón en la garganta, así que, bueno, a partir de ahí se los voy a dejar para que ustedes lo descubran, pero se empieza a imaginar un montón de cosas, así que, bueno, lo voy a dejar ahí, pero eso es muy conmovedor, especialmente porque este padre empieza a narrar cómo se siente, qué es lo que está experimentando, la idea de, bueno, encontrar a su hijo muerto en su cabeza, todo esto está sucediendo, no lo sabemos con certeza, pero, bueno, él va imaginando todo ese tipo de cosas que son muy dolorosas. El siguiente relato es de un autor que a mí me gusta mucho, y se trata de Oscar Wilde con El Amigo Fiel. Esta es la historia de un molinero y un muchacho que es muy trabajador. El molinero es el típico poderoso que todo el tiempo está abandoneando a los demás, y se aprovecha de lo vulnerable que es este hombre, que es un trabajador que está todo el tiempo cuidando de su jardín, y, bueno, todo el tiempo lo hace trabajar para él, con la excusa de que así son los amigos, que esa es una actitud que tendría que aplicar porque es una persona a la que él quiere, entonces todo el tiempo lo mantiene muy dominado, por así decirlo. Es muy triste porque este trabajador es realmente una persona muy humilde, muy dulce, que está todo el tiempo enfocado en progresar, pero el otro lo único que hace es utilizarlo para poder beneficiarse a sí mismo. Entonces es una historia muy difícil de leer porque sabés que lo está usando, sabés que la verdad que es un maldito aprovechador, pero bueno, tiene un desenlace aún más horrible. No les quiero aclarar por qué, pero este es un relato que también me costó mucho leer, pero bueno, me gustó bastante. Este normalmente se puede encontrar junto a una antología del fantasma de Canterville. Yo la tengo en una edición de Terramar, que es realmente muy económica, y la pueden encontrar en muchas librerías, por lo menos acá en Argentina, y también tiene otros relatos muy tristes, porque son estos al estilo cuentos de hadas, pero son muy tristes, tienen una carga emocional importante, y yo sé que algunos se van a acordar del colibrí, el pajarito ese que iba, y que no puedo especificarles más, pero lean los relatos de Oscar Wilde porque son espectaculares, pero también son un poquito un golpe bajo. Personalmente a mí me marcó más este del Molinero y el Trabajador, porque, no sé, simplemente se me hizo terrible. Siempre tengo mucha compasión por esta gente que siempre está al servicio de los demás, esta gente solidaria, pero bueno, la verdad que esta situación me puso los pelos de punta. En el segundo lugar tenemos la pequeña serillera de Hans Christian Andersen. Este es un autor muy popular dentro de lo que es los cuentos de hadas, a mí me gusta muchísimo, en general me gustan mucho los cuentos de hadas, pero este autor es muy conocido dentro de este género, y este en particular es un cuento que nos ha roto el corazón a muchos de nosotros, y yo sé que por ahí a algunos no les suena ahora, pero cuando empiece a hablar de la trama estoy segura que se van a acordar, porque es realmente un relato que te mata, te mata, te mata totalmente, así que quizás estás en un momento medio débil, no te conviene leerlo porque es horrible, y encima es muy cortito, pero bueno, así como tiene eso de horrible de que te hace llorar como loco, también tiene esto de lindo, porque al mismo tiempo ella pasa por una situación que, bueno, la alivia un poco, pero no les puedo contar mucho más. Vamos con lo que es la trama, que se trata de una chica que vende cerillas, que son fósforos básicamente, y bueno, nadie le compra, es la noche de fin de año, y hace un frío terrible, ella está en la calle descalza, intentando llamar la atención de la gente, para que por favor le compren un fósforito, para que por favor le den un poquito de plata para que pueda comer. Es muy feo. Me hace sentir muy mal, en serio esto es por lo cual estuve retrasando este video, lo tengo anotado desde 2015 más o menos, y recién ahora me animo a hacerlo, porque de verdad no sé, no sé una idea la ansiedad que tengo ahora mismo, me siento muy mal, me siento muy mal, y encima son como las 3 de la madrugada, no sé quién me manda a hacer estas cosas hasta ahora a mí, pero bueno, ella está intentando vender estos fósforos, a quien pasa, la gente la mira con desdén, ella se queda ahí acuducada, con mucho frío, y decide prender un fósforo, uno de los que tiene para vender, y se siente como muy reconfortada, por el hecho de tener un poquito de calor, un poquito de luz. Obviamente, no pudo avanzar mucho más, pero, así como lo escucharon, se pone peor, se pone mucho peor, es terrible, es una historia pero, cortísima, y sin embargo, te mueve todo por dentro, y creo que eso es lo maravilloso. Creo que una de las razones también por las cuales estoy haciendo este video, es porque, la literatura, tiene esto de bueno, no siempre va a ser satisfactoria, no siempre va a ser placentera, no siempre te va a dar felicidad, pero te puede mover, te puede hacer sentir cosas muy terribles, y eso te hace sentir muy viva, a mí por lo menos sí, me hace sentir como que estoy viva, que realmente, algo tan maravilloso, una invención humana, como lo es la literatura, te puede mover tanto, es impresionante, yo me pongo a meditar sobre eso, y también es una de las razones por las cuales, estoy trayéndolo al canal, y es porque es una de las otras funciones que tiene, que quizá no es tan compartida, pero a mí me encanta, porque me doy cuenta de las maravillas que se pueden hacer con los libros, ¿no? Pero bueno, sin ánimo de ponerme tan profunda, la realidad es que elegí este top por eso, pero bueno, volviendo a este relato, es increíble, leanlo, normalmente esto está recomendado para niños de 6 años en adelante, yo lo leí también cuando era chica, no sé si tan chica, como 6 años, pero bueno, ¿no? Digamos, si el pibe no te quiere comer el postre, la comida, la cena, lo que sea, le mostrás este relato, si sirve de sí o sí. El apuesto número 1 es el relato que más me hizo llorar en la vida, y literalmente no lo podía creer, me encontraba, creo que era una de las pocas veces que me había hecho llorar, porque no soy tanto de llorar con los relatos, sin embargo, estos puntualmente sí me conmovieron muchísimo, hay un par más que quizá más adelante les comparta, pero quería seleccionar 5, porque ya 5 estos son un bajón, y la verdad que es mucho junto. Pero este en particular es uno que me dolió un montón, y que apenas lo pude terminar, de hecho creo que lo leí uno o dos veces, y este fue uno de los que no volví a releer para hacer este video, porque me hace sentir muy triste, y justamente se llama La Tristeza, y es de Anton Shekhov. Este es un relato muy, pero muy bueno, y que justamente funciona un poco de crítica social, de cómo a veces no dejamos de mirar más allá de nuestro ombligo, sobre cómo funcionamos como sociedad a veces de manera muy egoísta, y se trata de un cochero, que si no me equivoco se llama Jonah, el cual, bueno, experimentó un suceso bastante triste en su vida, que es la pérdida de su hijo, por una enfermedad bastante heavy, y bueno, él tiene que seguir trabajando porque se tiene que ganar el pan, entonces va como cochero, digamos, él traslada a la gente de un sitio al otro, y bueno, va teniendo pequeñas charlas con sus clientes, en principio creo que es un militar, o algo que parece al principio estar un poco interesado, porque este cochero lo único que quiere es sacarse de encima el peso de haber perdido a su hijo, y de la forma más amable, dulce y tierna del universo, se lo comenta, lo desliza en la charla, como bueno, yo perdí a mi hijo la semana pasada, y lo dice como un hecho sumamente natural, que bueno, la muerte es natural, pero con una soltura bastante impresionante, que vos sabés que se está muriendo por dentro, y sin embargo, este militar, la verdad que no le interesa mucho, le dice, no, ¿de qué murió? y bueno, le empieza a comentar sobre el tema de las enfermedades y tal, y al rato se duerme, mientras ellos están como que charlando, ¿no? es muy triste, porque hay un nivel de... hay una falta de empatía bastante importante en este relato, porque todos prácticamente se fijan en sus asuntos, todos están ocupados con sus cosas, que nadie tiene el tiempo suficiente, por lo menos 5 minutos, para escuchar qué es lo que le está pasando a este cochero, que está muy angustiado. Él lo reflexiona todo el tiempo, y de hecho se toma con mucho humor lo que le está pasando, hay gente que lo bastardea, que lo hace sentir mal, que se burla de él, de su apariencia. Ay, no, la verdad que este es un relato muy heavy, muy duro, y de hecho se llama La Tristeza, digamos, ya de por sí no esperaba algo muy alegre, digamos, pero me dejó muy mal este relato, y les digo que es muy fuerte, a mí me pareció fuerte quizá, no sé qué efecto tendrán en otras personas, pero a mí me pareció fuerte, y principalmente porque al final del día también queda como una reflexión bastante triste y real, muy cercana a nuestra realidad, y eso me pone peor todavía. Así que nada, espero que les haya agradado, no sé, este top, porque no sé si gustan este tipo de contenido, pero yo quería compartir por las razones que les especifique sobre las funciones que tiene a veces la literatura, que a mí me parece súper importante, que no siempre todo es sonrisita, flores y alegría, a veces están estas cosas que te mueven muchísimo, que te hacen sentir triste, te hacen reflexionar sobre muchas cosas, entonces me parece que también está bueno darle ese lugar a la literatura. Por supuesto, este pequeño apartado del video, porque encaramos todo con mucho humor, porque a mí me gusta hacer las cosas así, que quizá no es tan serio, sino es un poco más contracturado. Por supuesto, decirles que si están pasando por un mal momento, si están tristes, lo que fuere, les mando un abrazo gigante, les mando mis mejores deseos, así que sepan que todo va a mejorar, por favor, no lean estos relatos, pero les mando un abrazo muy muy grande. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.